Hola, hola, hola con todas mis chicas bellas cuponeras, muy buenos días, bienvenidas una vez más a mi canal cupones gratis, espero que se encuentren muy bien la mañanita de hoy. Bueno mis chicas bellas, hoy en esta mañana les quiero presentar un videíto en donde les quiero mostrar los cupones que vamos a estar recibiendo, cupones adelantados de los libros del P&G que vienen este mes próximo. Bueno, para las personas que son nuevas estos cupones, estos libros del P&G vienen una vez al mes y ustedes en general los cupones los pueden comprar en lo que son gasolineras, farmacias como Walgreens, CVS, también lo encuentran en Walmart, pueden encontrarlo también en ciertos estados en lo que es Dollar Tree, no es en todos. Algunos estados que reciben lo que son los cupones del P&G, perdón, no reciben los cupones del TAI, o sea no les llegan, pero hay una opción para estas personas que si desean imprimir en la página de pngeveryday.com pueden imprimir cupones para los productos TAI. Este, hay otros cupones también que pueden imprimir ahí y se puede solamente imprimir un cupón, así que pues si ustedes quieren imprimir visiten esta página. Y bueno, sin más que decir, les voy a presentar los cupones de los libritos del P&G adelantados que llegan este mes, así que bueno, pónganse cómodas y vamos a comenzar. Bueno, vamos a estar recibiendo lo que va a ser este reembolso que cuando gastamos la cantidad de 50 dólares nos van a regresar 15 dólares. Este es un rebate que hace el librito del P&G en seleccionados productos pues que nosotros tenemos que gastar. Aquí les especifica si es que ustedes quieren hacer este reembolso. Aquí dice todos los parámetros, todas las instrucciones para que ustedes lo puedan pues obtener. Bueno, vamos a estar recibiendo lo que es un cupón de 2 dólares para estos productos nasales. Si Next vamos a recibir un cupón también para estos productos nasales de 1 dólar en los Bubble Patch. Vamos a recibir también un cupón de 50 centavos en estos otros productos y un cupón de 50 centavos también en estos otros productos. Recibiremos cupones de 1 dólar para los productos enjuague vocal de la marca de Crest. Vamos a recibir un cupón de 1 dólar también para estos productos de los Oral-B. Vamos a recibir un cupón de 1 dólar también para estos otros productos de Crest y un cupón de 5 dólares para estos otros productos de Crest. Vamos a recibir cupón de 1 dólar para los cepillos Oral-B en la compra de 1. Un cupón de 2 dólares para los cepillos Oral-B, perdón, de 2 dólares para los cepillos Oral-B de estos de baterías y recibiremos un cupón de 2.50 en esta pasta dental. Vamos a estar recibiendo un cupón de 2 dólares para estos productos también de la marca de Oral-B en la compra de 1. Recibiremos un cupón de 3 dólares para 2 productos Tampax, un cupón de 3 dólares en la compra de 2 productos Always, un cupón de 1 dólar en estos productos de Metamucil. Vamos a recibir un cupón de 1 dólar en estos productos Pre-Sold Sec. Vamos a recibir un cupón de 2 dólares en estos productos de Toallas Higiénicas All Me y en la compra de 2. Y un cupón de 3 dólares para estos productos que se me hace que son nuevos, no los he visto antes. Vamos a recibir un cupón de 3 dólares. Recibiremos también cupones de 3 dólares en la compra de 2 productos Head & Shoulders, un cupón de 2 dólares en estos también productos de Head & Shoulders en la compra de 1. Llegan cupones para los productos Pantene de 3 dólares en la compra de 3 y de 1 dólar en la compra de 1. Vamos a recibir también cupones en los productos Olay. El primer cupón que vamos a recibir es de 3 dólares en la compra de 1 producto Olay, de 2 dólares en la compra de 1 producto Olay también para los ojos, un cupón de 2 dólares en la compra de 1 producto Olay Serum, y un cupón de 1 dólar para los productos Olay Skin Care. Vamos a recibir cupones también de pañalitos de 3 dólares en la compra de 2 Pampers, de 50 centavos en lo que son estos productos a toallitas en la compra de 2 también de la marca de Pampers. Estos otros cupones de 3 dólares en la compra de 2 Easy Ups, un cupón de 1 dólar y 50 centavos en un Loops Diapers también. Recibiremos cupones de 1 dólar para los Olay, ya sea los jabones de barra o Body Wash en la compra de este uno. También vamos a recibir cupones para los productos Secret de 1 dólar y cupón de 2 dólares en un producto de Sodorante Secret. Llegan también cupones para los productos de Old Space de 1 dólar en la compra de 1 en productos del cabello. Vamos a llevar un cupón de 2 dólares en la compra de un Body Spray también de la marca de Olay y un cupón de 1 dólar en la compra de 2. Llegan cupones para lo que son Herbal Essences de 3 dólares en la compra de 2, de 3 dólares en la compra de productos Gillette en la compra de 1 y para los Venus también llega cupón de 3 dólares en la compra de 1. Llegan cupones para los Swiffer de 1 dólar en la compra de 1. Llegan también productos de estos de los Mr. Clean, un cupón BOGO. El máximo de este cupón BOGO es de 3 dólares y el límite es de 2 cupones idénticos. Llegan también para estas esponjitas del Mr. Clean de 1 dólar. Llegan los ansiadísimos cupones del TAI. Espero que ustedes los puedan recibir. Les he dejado saber que estos cupones del TAI no los reciben todos los estados. Hay algunos estados que los reciben y otros que no. Pero bueno, en esta ocasión llegan cupones de 2 dólares para lo que son los TAI POD. Recuerden que este es un límite de 1 por cuenta y por día. Llegan cupones de 2 dólares para el otro TAI también, detergente de 2 dólares para este otro TAI y de 2 dólares para este otro. Vamos a recibir lo que es un cupón de 1 dólar para las toallitas Bones, Downy, un cupón de 2 dólares también, pero para los mismos productos, pero para este, son de cantidades mayores. Vamos a recibir también este cupón de 2 dólares para suavizante y este de 3 dólares en la compra de un producto de estos Night Element. Estos no los he visto antes. Bueno, van a llegar cupones para los Charmin de 1 dólar en la compra de uno, Bounty de 1 dólar en la compra de uno, Bounty servilletas en la compra de uno y de 50 centavos para lo que son estos pañitos nasales. Llega cupones para los Febris, cupón Bogo, el máximo del cupón es de 3 dólares. Llega cupón para los Febris también en Spray, el límite máximo del cupón o lo que pues está dando el cupón es de 4 dólares. Y cupón Bogo para estos Febris Unstoppable que es también de 4 dólares. Llega cupones para los productos Down de 50 centavos en la compra de uno, 75 centavos en 2 Down, 1 dólar para los Cascade que son estos tabletitas para lavar los trastes y 50 centavos también para las mismas. Y bueno mis chicas bellas, esto ha sido todo por el video de hoy. Estos son los cuponcitos que llegan para los libros del P&G. Espero que pues ustedes tengan suerte y en su estado lleguen estos libritos. La mayoría de los cupones duran más o menos, en este libro, duran más o menos alrededor de 3 semanas, vamos a decirlo. No todos duran ese tiempo, pero pues los del Thai específicamente sí duran bastantes semanas. Así que pues sin más que decir, yo me despido. No se olviden de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que hay un nuevo video. Y bueno mis chicas bellas, yo me despido, las quiero muchísimo y nos vemos en la próxima. Besitos, bye.